Policías municipales detuvieron a nueve sujetos presuntos integrantes de una banda de asalto a traileros en los límites de Guanajuato con Jalisco. El arresto de estas personas ocurrió el pasado sábado debido a los reportes hechos por los habitantes de la comunidad de Cañada de Mena localizada sobre la carretera León Aguascalientes a unos kilómetros antes de la caseta de cobro. A los presuntos delincuentes les fue decomisado equipo sofisticado de interferencia y 13 vehículos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para interferir las señales satelitales hacia lo que son los camiones, los trailers y de igual forma interfieren la señal de celulares para que los conductores no tengan acceso a su celular ni puedan reportar nada. Estos sujetos, en su mayoría originarios del municipio de La Barca, Jalisco y otros de Michoacán, dijeron a las autoridades no tener una actividad fija. Además, los detenidos señalaron al presunto cabecilla de esta banda, identificado como José Guadalupe Santiago Godínez. Me trajeron a descargar y a cargar. No nos dijeron que era. A mí me recupieron un crucero. No, apenas hora yo venía de León e iba para mi casa y ahí me agarraron ellos. Lo demás, el asunto de la investigación y cómo continúa este proceso estará a cargo sin duda del Ministerio Público correspondiente. Estamos en análisis de ver qué tipo de aplicación se integrará. Además de los asaltos, se les atribuye el robo de ganado en la zona. Los detenidos, así como los vehículos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Jalisco. Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.